No voy a ir a donde tú dices, tú no eres mi papá Roberto, ¿por qué siempre se dice agüita y nunca la alcanzamos? Ah, porque estamos en una carretera infinita ¿Qué quiere decir infinita? Existo, este edificio está muy confuso Gracias por ver el video Gracias por ver el video